Amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos y estupendos días. Hoy lunes, inicio de semana laboral, a darle con todo. Y pues vean, si no estoy puesto, presto y dispuesto a darle con todo. Caray, acompañado de un gran señor. Ni más ni menos que nuestra Lorena de ayer, de hoy y de siempre. Lorena Alfaro García, amigas, amigos, la primer presidenta municipal de mi querido y lindo Irapuato. Y que hoy, hoy nos va a hablar de un tema que ocupa y preocupa a todas las y los irapuatenses. El tema del agua potable. Pero, pues, presidenta, ¿cómo está usted? Buenos días. Con el gusto de estar con ustedes. La verdad, es un privilegio encontrarme con gente alegre, entusiasta, propositiva, proactiva, trabajando por el Estado en esa comunicación que debemos dar a nuestros gobernados, y en este caso, los irapuatenses. Fíjense ustedes que en muchos municipios de nuestra querida República Mexicana, una de las grandes preocupaciones es el tema del agua potable. Tenemos el caso por evento de mi querido León Guanajuato, que, pues, sigue sufriendo, sigue padeciendo la falta de agua potable. Aquí, en nuestro querido y lindo Irapuato, afortunadamente, amigas, amigos, nuestra alcaldesa, la contador público, Lorena Alfaro García, viene estructurando un verdadero programa que le va a permitir a las y los irapuatenses poder contar en todo momento con su servicio de agua potable. Pero, desde luego, amigas, amigos, hacerles también el exhortamiento, el llamado a que todos juntos procuremos trabajar en este tema. Pero, ¿qué mejor que nuestra alcaldesa nos diga y les diga a todos ustedes cuáles son esos puntos que se están manejando? Alcaldesa, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, ustedes saben que el tema del agua es fundamental para la sobrevivencia, es un líquido vital, no es renovable, y nosotros tenemos que actuar de manera responsable. En este caso, desde la autoridad, teniendo un buen manejo, una muy buena administración de este vital líquido con nuestros proyectos y nuestros programas de trabajo para poder invertir y aprovechar de mejor manera este recurso natural tan importante y, sobre todo, pues también ser mucho más eficientes en la entrega de este vital líquido y, sobre todo, también trabajar mucho en la calidad del agua porque eso también tiene un impacto en la salida. Y para ello, bueno, estamos haciendo varias acciones. Estamos en este momento construyendo un catastro hidráulico. de la ciudad que nos permita conocer cómo se encuentra toda esta red de drenaje que tenemos y poder hacer las inversiones mucho más pertinentes en aquellos lugares donde hay fugas de agua, donde hay mala calidad del agua y esto puede ayudar a que tengamos un mucho mejor servicio. Por otro lado, también la ciudad la estamos sectorizando, es un trabajo técnico que en este momento estamos trabajando para tener una mejor administración de este vital líquido y, sobre todo, también de su infraestructura hidráulica porque tenemos que ser responsables hoy para las futuras generaciones. Y esto, amigas, amigos, no es una cosa que se lleve así al aventón o que la contadora pública Lorena Alfaro García se lo haya sacado de la manga. Ni a ningún modo. Todo esto es a base y a producto de una bien concientización de los programas que habrán de estar vigentes en lo que es el servicio del agua potable en nuestro querido Irapuato. Y déjeme decirle, alcaldesa, que a ocho meses y diez días de iniciado y de estar en funciones en el actual gobierno, la administración pública municipal, hombre, 2021, 2024, en esos ocho meses con diez días, en la Junta de Agua Potable de Irapuato no hemos tenido los graves problemas que se han sentido en otras administraciones. Se está trabajando y claro que se está trabajando de una manera armónica, de una manera coordinada y eso ha permitido que la JAPAN pues esté trabajando al cien por ciento para todas y todos los irapuatenses. ¿O no es así, alcaldesa? Así es. La atención ciudadana es fundamental. Los ciudadanos nos hacen muchos reportes y nosotros estamos fortaleciendo el trabajo de la atención ciudadana y la respuesta oportuna y positiva a todas estas quejas, a todas estas observaciones que nos hacen para poder dar la mejor atención y por supuesto una mayor cobertura también en el servicio de este vital inquido. Ese es parte de los esfuerzos que estamos realizando con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad en temas que a veces no se ven pero que tenemos que tener muchísima conciencia del cuidado y buen manejo del agua potable y mejor aprovechamiento. el rehuso es fundamental y ahí también le estamos dando pasos importantes. La lideresa, amigas, amigos, de las y los presidentes municipales en todo lo que es la región suroeste de Guanajuato y me atrevería a decir que hasta en la región centro y en la región sur. Se nos escapa León, alcaldesa, pero ahí vamos, hombre, el día de mañana podremos decir y no estoy muy equivocado y acuérdense que más sale el diablo por viejo que por diablo que tenemos enfrente amigas, amigos, a quien seguramente será la lideresa de todas las y los presidentes municipales de Guanajuato. Y por ahí le vamos, hombre. Alcaldesa, un gusto. Me cuadro. Un placer estar con ustedes y felicidades a su programa por ser tan propositivos y por hablar de las cosas buenas que se hacen en Guanajuato y en Irapuato. Gracias.